Yo ya hice los comentarios que iba a hacer al respecto. Lo demás, diputada María y querida María, hay que dejarlo más bien. Yo no me meto en las cosas internas de la Asamblea Nacional y todo lo que usted ha dicho. Pero ante estas cosas, María, no te dé nada. Tómate un cafecito, un vaso con agua. No, no, no. Uno tiene que aprender. ¿Cuántas cosas? Yo estoy curado ya. Yo estoy curado ya. En verdad estoy curado y yo no voy a promover ningún tipo de... Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Yo respeto lo que ha dicho la diputada, pero no creo. Yo creo en todo caso que... Por eso dije al comienzo, la política, los políticos. Debemos tener cuidado con lo que hacemos y lo que decimos, porque hay un pueblo ahí oyendo y viendo. Entonces, agredir. Yo, si me permiten, creo que la falta de experiencia, la diputada pudiera llevarla a eso. ¿Ve? Pudiera llevarla a eso. ¿Ve? Y las presiones internas, porque es candidata, ¿no? Candidata, quiere ganar puntos seguramente. Pero bueno, arremete contra mí, no importa. Yo no creo que haya que hacer nada. En todo caso, si es que alguna sanción mereciera a alguien por eso, es la sanción del pueblo. Pero la sanción del pueblo. ¿Ve? Sanción del pueblo. Ahora, en verdad, en verdad los que, miren, los que hacemos política, y yo, esa es una de las cosas que me permiten, permítanme, discúlpenme, señores embajadores, que los tengo ahí hace ya tantas horas. Pero, una de las reflexiones que yo me hacía, en estos meses duros que pasé, fue eso. Es decir, uno tiene que ser incluso más tolerante de lo que ha sido. Más tolerante. Yo, oigo lo que oigo, pero yo no voy a responder en el mismo tono, ni con la misma, ¿cómo se llama? No, no quiero calificar, mismo en cono, pues. No, 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 yo no voy a caer en eso. Un poco lo de Cristo, aunque Alí Primera, sol, ¿cómo es que dice Alí Primera en el pueblo, que se le puso morada la otra? La segunda está, la segunda mejilla, tanto ponerla, está doliendo, ¿verdad? Pero, sí, hay que poner la otra mejilla. ¿No? Hay que poner la otra mejilla. Ladrón, me dijiste, bueno, bien. ¿Está bien? Yo no te voy a llamar ladrona, no, no. Solo mujer venezolana. Y agradecerte tu intervención y llamarte a la reflexión, si eres política y quieres hacer de verdad carrera política. Y quieres ser presidenta, además, imagínate. Quieres ser presidenta de la República. Yo también vengo de esa juventud muy fogosa. Pero yo nunca recuerdo haber ir respetado, bueno, más allá de las diatribas y todo. El doctor Caldera, miren, yo cuando estaba en la calle, dije muchas cosas. Pero siempre tomé en cuenta, con cuidado, que era el presidente. Y aunque nunca lo vi en persona, lo vine a ver de presidente electo. Me acompañó José Vicente, ¿no andaba conmigo ese día? José Vicente. Didalco, por cierto. Estuvo en esa visita a Caldera. Miquilena. Arias Cárdenas, que era gobernador, ¿no era? Era gobernador del Zulia. Y Didalco era gobernador de Aragua. Y el presidente Caldera me llamó y me dijo, lo felicito, visítenme pues. Y fuimos a hablar un rato, tomamos café. Y le preguntó, empezaron a pelear a ver quién tenía más edad, si Miquilena, José Vicente o Caldera. ¿Qué edad tienes tú, José Vicente? ¿Qué edad tienes tú? Y bueno, creo que el que más tenía era Miquilena. Más que Caldera. Que en paz descansa el doctor Caldera. Bueno, y fíjense, después que él entregó la presidencia, él se retiró. Escribía de vez en cuando. Pero así como yo lo respeté, quizá él me pagó de la misma forma. Con todas las diferencias y todo, yo no recuerdo algún irrespeto del doctor Caldera para conmigo. A pesar de todo lo que aquí pasó, siendo él expresidente, bueno, y estando en su casa y en buen uso de sus facultades. Pero aprendamos pues. Aprendamos a respetarnos. Y aprendamos a decir las cosas con respeto. Con respeto. Aún cuando tengamos las diferencias que tengamos. ¿Verdad? Sin descalificarnos. Sin entrar en descalificaciones personales. Porque todas las ideas son válidas. Yo sé, todos aquí sabemos, que la diputada Machado anda pregonando el capitalismo. Ella le pone popular. Bueno, eso en verdad para mí no existe. Capitalismo es impopular. Capitalismo es salvaje. Pero bueno, ella tiene derecho a plantear esa tesis. Y a ver cuántos le siguen en su pregón. Pero bueno, yo más bien pediría que esto se olvide, María. Yo pediría, de mi punto de vista, yo pido que esta asamblea no haga nada para sancionar. No, 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 no. Yo ya me siento reivindicado con tus palabras y tu amor. Estoy reivindicado. Así me siento. Y con el amor de las mujeres venezolanas y el respeto del pueblo venezolano que sabe que yo no soy ni un dictador, ni un ladrón, ni un asesino, ni un nada de eso. Yo solo vine aquí a dar mi vida y mi mejor esfuerzo para reivindicar la nobleza y la grandeza del pueblo de Venezuela, de la patria de Simón Bolívar, de la patria de nuestros padres, de la patria de nuestros hijos. A eso vine yo aquí. A eso vine. ¡A adelante, a adelante, a adelante, comandante! ¡A adelante, a adelante, comandante, comandante, comandante! Y con todo respeto, ojalá la diputada María Corina gane las primarias. Ojalá la gane, porque yo le ganaría 80 a 20 a ella, no menos las elecciones del 7 de octubre. No menos de 80% le sacaría. Pero bueno, vamos a esperar a ver el día de la juventud. Bien, miren, Señor Presidente, creo que estamos abusando del tiempo. Yo, no, tengo, me quedan algunas cosas. Hay un tema importante que tengo aquí, bastante desarrollado, que es de las preguntas que me hizo... Oye, se fue... Ah, ese es como María Cristina. Ah, no digo, no digo nada. Ahí viene. Es de la... Me estás casando, ¿no? Sí. Fíjate. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad. Miren, en verdad el esfuerzo que estamos haciendo es grande. Aquí tengo un resumen de... Ajá, aquí está. Capítulo 4. El tema de la seguridad pública. Claro, la seguridad. La seguridad, yo creo, señores diputados, diputadas, tenemos que visualizarla desde el punto de vista, desde un punto de vista, o un enfoque integral. 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 O sea, la seguridad tiene... Nosotros estudiamos la seguridad como concepto. La seguridad es un estado, en primer lugar. Comienza por ser, o termina por ser, quién sabe, hasta psicológico. Un estado de bienestar. Es decir, yo me siento seguro, pues, en este lugar o no, o en este avión o no, en este barco o no, caminando por una calle o no. Ahora, la seguridad para un pueblo, para un país, pues, tiene esos distintos ámbitos. La seguridad alimentaria, estábamos hablando de ella. La seguridad nacional, desde el punto de vista del Estado, lo cual está muy vulnerado hoy en día. Ya vemos lo que está pasando en el norte de África, en Siria. Hay países que se creen con el derecho a invadir, bombardear, y han llenado de un estado tal de inseguridad a este mundo que no existió, yo creo que nunca, antes jamás, sobre todo por los adelantos científicos y tecnológicos que tienen. Los españoles tenían que desembarcar y venir a pelear con sus caballos en las sabanas del Guarico, las sabanas de Apure, hasta allá los llevó Páez a las queseras del medio, al general Morillo. Ahora no, ahora no desembarcan, ahora lanzan bombas y bombas desde bien lejos además, etc. Así que la seguridad tiene, insisto, un conjunto de elementos, de componentes. Y nosotros hemos venido transitando ese terreno de la seguridad con esa visión. Bueno, la seguridad social, la seguridad en el trabajo, la seguridad en los trabajadores, la seguridad que una familia, que una mujer embarazada tiene, bueno, para ser atendida y para parir a su hijo o su hija en una situación de eso, de seguridad o no. Seguridad social. La seguridad de un pequeño empresario, mediano empresario, de que sus productos, bueno, van a circular en el mercado nacional o internacional, según sea el caso. Y hemos venido mejorando esos niveles de seguridad. Yo diría que el último escollo y es el más difícil, el más complejo, es el de la seguridad pública o seguridad ciudadana que tiene un conjunto, un entramado de variables y de intervinientes bastante, eso, bastante compleja. Hace rato dije, hablaba del fenómeno cultural. Elías me hablaba una noche y me mandó unos materiales de los llamados malandros, por ejemplo, las bandas juveniles o malandros. resulta que tenemos que los malandros se asumen como tales. Y unos muchachitos de 15 años o de menos a veces andan con un revólver y si no lo cargan andan buscando una pistola porque para ellos ser malandros con pistola es el plus ultra. es un poco el poder la concepción de ellos del poder y según las estadísticas un porcentaje alto de los homicidios las muertes violentas que ocurren en nuestras grandes ciudades un porcentaje alto es producto de enfrentamiento entre bandas entre malandros en algunas ocasiones defendiendo un territorio ahí estamos haciendo un estudio desde hace años a fondo de este fenómeno y bueno seguimos avanzando y lo que yo quiero es seguir haciendo un llamado a todos y esta es responsabilidad de todos yo por ejemplo no voy a decir pero jamás que como el estado Miranda es uno de los estados con mayor índice delictivo resulta que no la responsabilidad es del gobernador o es de los alcaldes no o del alcalde de Caracas o del alcalde mayor de la zona metropolitana porque es aquí donde hay más incidencia de los delitos sobre todo de los homicidios también en el Zulia los estados más poblados pues Carabobo ahí el problema es más grave no es una responsabilidad de todos de todos es un tema que toca la médula de lo cultural de lo ético ahora nosotros ciertamente tenemos un país es nuestro país o tiene nuestro país una alta tasa de homicidios una alta tasa de homicidios doloroso y lamentable ahora luchemos contra ello pero 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 quitémosle así lo pido así lo pido quitémosle el componente politiquero al tema y trabajemos de verdad contra eso por la vida por la vida volquémonos todos pues criticando aportando actuando contra el flagelo de la violencia hay algunos logros algunos algunas medidas que están en plena marcha el país las conoce mayormente porque entre otros el ministro Tarela y Sammy lo veo siempre ahí dando la cara poniéndose al frente hace poco estaban ustedes instalando un servicio de investigación de los homicidios precisamente para trabajar eso científicamente sobre el mapa sobre las causas las incidencias el problema las edades los factores intervinientes etcétera ahora voy a mencionar algunos de los de las iniciativas políticas administrativas que el gobierno ha venido tomando en estos años fortalecimiento del nuevo modelo policial aun cuando sabemos que este no es un problema meramente policial lo hemos dicho lo hemos explicado lo sabemos ahora tenemos un consejo general de policía que durante el 2011 buscando tener una policía bien estructurada bien capacitada bien moralizada para la lucha contra este flagelo que es uno de los factores adversos heredados eso tiene mucho tiempo cuerpos policiales infiltrados por mafias por asesinos fíjense hasta hace poco hasta hace poco en un estado del país el jefe de seguridad era un asesino que hoy está huyendo de la justicia no voy a nombrar a nadie tiene causa abierta por viejos casos cantaura yumare ajusticiamientos quien sabe cuantos nadie sabe cuantos asesinos amparados por el poder de entonces solo para poner un ejemplo cuerpos policiales penetrados por bandas de ladrones secuestradores asesinos eso tiene mucho tiempo aquí y es uno de los karmas que hemos heredado nosotros cuanto yo recuerdo ahí está el gobernador ISEA cuando llegó a la policía de Aragua en Barinas allá en en Zulia perdón en Bolívar en Apure en todos los estados toda aquella llamada descentralización porque si antes el problema existía este problema se disparó a marcas mucho mayores cuando aquí se dio luz verde para que alcaldías y municipios y gobernaciones comenzaran a hacer escuelas de policía y a formar cuerpos policiales sin control alguno o con muy poco control del poder nacional ah bueno resultados desastrosos por eso ahora estamos comenzando a estructurar y yo pido apoyo para la nueva policía nacional la policía nacional bolivariana que es parte medular del nuevo modelo policial se homologaron los rangos policiales se homologó el nuevo modelo policial para todos los cuerpos de policía estadales y municipales se homologaron los criterios de actuación policial en los procesos de denuncia atención a la víctima uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial etcétera protocolos de actuación policial para casos de niños niñas y adolescentes se publicaron un millón setecientos mil ejemplares de instrucción sobre el nuevo modelo policial es un esfuerzo pedagógico grande que se está haciendo se inició el sistema de información policial se conformaron comités ciudadanos de control policial sobre la elección de doscientas cuarenta y nueve personas para la conformación de veinticinco comités ciudadanos de control policial uno por cada estado se han hecho concursos de buenas prácticas policiales se han promulgado ocho resoluciones relacionadas con el registro público historial policial ingreso a los cuerpos de policía control de reuniones y manifestaciones promoción de los comités de control policial etcétera desarrollo de investigaciones científicas realización de nueve eventos públicos de carácter formativo científico creación de una comisión interministerial para definir los criterios de actuación y procedimientos respectivos de la fuerza armada bolivariana y la policía nacional bolivariana y comenzó ya después de proyectos pilotos de recuerdo comenzamos en catia el proyecto piloto inicial luego la policía nacional comenzó ya la fase de expansión y este año más adelante aquí está explicado todo el plan de expansión de la policía nacional por otro lado siguió fortaleciéndose y ampliándose la universidad nacional experimental de la seguridad arribó a su segundo aniversario en el 2011 y en este año 2011 nuestra universidad la UNED se desplegó a nivel nacional destacándose lo siguiente actualmente se están formando 10.389 oficiales para ingresar a la policía nacional bolivariana aquí en el distrito capital 4.059 incluyendo muchas mujeres en total 2.119 mujeres y 8.270 hombres de los 10.389 distrito distrito capital anzuategui aragua y carabobo lara táchira y zulia fíjense ustedes que esto no está planificado en base a los colores políticos digámoslo así de las gobernaciones no 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 sería poco serio esto sería apolítico o impolítico en base a las zonas de mayor auge delictivo que son estos estados zulia tachira lara aragua carabobo anzuategui distrito capital en miranda también no también en miranda bueno estos oficiales regresarán en el mes de julio de 2012 en los respectivos estados luego se están construyendo actualmente se aprobaron los recursos y ya se están construyendo cinco nuevas sedes de la universidad nacional experimental de la seguridad distrito capital anzuategui aragua lara táchira se aprobaron 785 millones de bolívares para la construcción de estas seis nuevas sedes incluyendo el estado zulia hay una serie de logros que nos permiten ser optimistas racionalmente optimistas porque este este problema no es un problema que nosotros no podamos solucionar es un problema profundamente estructural como es el de la inflación es un problema estructural pero claro que nosotros podemos con esos problemas hay que enfrentarlos con un plan y con una persistencia y una voluntad prueba de todo y mucha coordinación y seguimiento y sin cansarnos pero para nada por más duro que sea el problema por más difícil que sea la mejor demostración comenzó en la policía nacional bolivariana en algunas zonas específicas por ejemplo en la parroquia sucre en antímano en la vega la policía nacional bolivariana en la vega fue la última parroquia a donde llegamos con la policía nacional en septiembre de 2011 ha actuado en permanente articulación con el pueblo y aquí hay que subrayar esto porque no es un problema policial solamente plomo a lampa decían por ahí no disparen primero averigüen después no o aquella ley de vagos y maleantes que era dirigida contra los pobres y sobre todo contra las personas afrodescendientes sobre todo la mayoría y los barrios más pobres no es un problema social tiene que estar incorporado el pueblo los consejos comunales lo cual ha permitido en estas parroquias obtener algunos resultados como estos ingresos de 2489 nuevos oficiales que se alcanzó un total de 7769 oficiales de policía durante 2011 la policía nacional bolivariana articuló su desempeño con 97 consejos comunales solo en el 2011 sumado los de 2009 2010 abarca un total de 237 consejos comunales articulados con la policía nacional bolivariana en las zonas donde ella está desplegada pero tenemos que acelerar le he dicho siempre a Tarek a Elías para lo más pronto posible estar en todo el país claro eso tiene tiene que llegar a tiene que llevar un ritmo un tiempo racional ahora resultados operativos algunos también dirán que esto es mentira bueno durante el 2011 la policía nacional bolivariana logró una disminución de 13% en los casos de homicidio eso está contabilizado en las zonas donde ella está operando repito en relación con el año 2010 13% en el 2011 lo cual conlleva una disminución general de 21% de homicidios en las áreas asignadas desde que comenzó su operatividad en el año 2009 8 horas está ganando el Magallanes si pierde Magallanes hoy como que estamos liquidados si en cuanto a los principales delitos en general fíjense además de los homicidios el hurto los hurtos los robos de vehículos las lesiones robos etcétera durante el 2011 la policía nacional bolivariana logró una disminución general de 50% yo pido a los señores diputados diputadas que vayan allá a los barrios a hablar con los consejos comunales a hablar con la policía nacional bolivariana no sé si estará por ahí el comisionado Fernández todos los días él me manda por mi telefonito mensaje texto de que pasó en la noche que pasó en la mañana lo mismo la guardia del pueblo el general vivas landino es una nueva iniciativa que hemos tomado para fortalecer aún más la labor preventiva de patrullaje con el pueblo los consejos comunales etcétera en la parroquia Sucre 40 perdón 50% de los delitos en forma general sobre todo los robos de vehículos lesiones hurtos violencia en antímano 41% y en la vega en el poco tiempo que tiene pocos meses se ha reducido este número de delitos en 36% vemos que esto es importante la presencia policial ahora con el pueblo no masacrando al pueblo como algunas veces uno oyó decir y todavía se oye decir que se le tiene más miedo en alguna parte cuando llega una policía o unos policías que a cualquier grupo extraño menos producto de eso el AMPA policial ese problema es grave grave la policía bolivariana logró en el 2011 incautar 1.137.815 dosis de diferentes drogas y este es otro problema grave el microtráfico bueno el tráfico de drogas como un todo y ese es otro fenómeno que aquí nos penetró e hizo presencia en Venezuela desde hace mucho tiempo tenemos al lado uno de los más grandes productores del mundo lamentablemente la hermana república de Colombia y aquí muy cerca el primer gran consumidor del mundo Estados Unidos y nosotros somos puente Tarek por favor recuérdame cuántos capos hemos capturado nosotros en estos grandes capos del narcotráfico aquí en Venezuela 75 75 hace poco agarramos a un colombiano una casualidad que fue la noche antes que llegara el presidente de Colombia algunos dijeron que era que yo lo tenía no no eso lo capturaron en la noche en Valencia un trabajo en el cual el gobierno de Colombia nos ayudó porque estamos trabajando en combinación muy buena con el gobierno el nuevo gobierno de Colombia nos dieron los datos fuimos y lo agarramos el valenciano ¿no es que le decían? uno de los más grandes capos lo mandamos a Estados Unidos porque así nos lo pidió el gobierno de Colombia el gobierno de Colombia nos pidió no para acá no lo manden a Estados Unidos para Estados Unidos ahora ustedes entenderán cualquiera entiende que la presencia de estos super capos en Venezuela no es la presencia solo de ellos es la presencia de redes desde el gran narcotráfico hasta el microtráfico entonces este es otro problema que afecta mucho y está afectando mucho a la sociedad venezolana yo pido como padre abuelo que ya soy y aquí la mayoría seguro son padres madres abuelos hasta bisabuelos habrá aquí algunos bueno enfrentemos este problema y un problema también cultural en esto los medios de comunicación tienen un rol importantísimo que jugar armas de fuego pido a la comisión de desarme que no descanse un minuto hasta que logremos el desarme completo del país con la aplicación rigurosa de las leyes porque ese es otro de los problemas ahora de nuevo quien es el quien es el primer productor de armas en este mundo Estados Unidos hace poco el mismísimo presidente de México lo decía porque como algún algún presidio todo respeto a México no se si está el embajador mexicano aquí nosotros amamos a México embajador debo ir pronto a México el presidente vino a visitarnos me insistió el presidente Calderón que quería que él tiene hay elecciones en México y él no puede reelegirse pero me insistió en que fuera a visitarlo antes de las elecciones o antes de entregar el gobierno al próximo presidente y nosotros queremos hacer una relación más profunda con México vaya en México viva México mano pero hubo un mexicano un presidente mexicano que dijo pobrecito México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos y es verdad los mexicanos han tenido que aguantar las cenizas de Bolívar todavía estaban calientes bueno siempre estarán calientes pero estaban casi vivas pues todavía cuando Estados Unidos invadió México y le quitó medio territorio sobre todo la zona petrolera todo lo que es Teja Nuevo México eso era de México del gran imperio azteca pues y después la república mexicana con la que Bolívar planteaba la integración a través del congreso anfitriónico de Panamá desde México hasta Argentina y ese planteamiento ha renacido y tenía que renacer como renació en todo este continente y anidó en Caracas con la cumbre de la comunidad de Estado de Latinoamérica y el Caribe y allí Venezuela va a seguir jugando su rol su rol de integración de esta tierra esta tierra nuestra esta patria grande bueno pero ahí está el primer gran productor de armas en este planeta se llama Estados Unidos e inundan a nuestros pueblos ah diputado Caldera por favor vamos a ver él está muy en está en la convención creo y siempre lo veo ahí trabajando buenas noches al pueblo de Venezuela muchas gracias presidente mire me animé a tomar la palabra porque es un tema que me apasiona me preocupa y me ocupa el tema del desarme el tema de la seguridad yo soy diputado de Petare en la asamblea nacional y como usted sabe el municipio Sucre es el municipio del área metropolitana el segundo más violento luego del municipio Libertador y el primero del estado Miranda a pesar de los esfuerzos que se han hecho que veníamos una tasa de casi 87 82 homicidios estamos en 65 homicidios 30% pero aún falta mucho y por eso cualquier esfuerzo que haga donde me corresponda estar para lograr seguir disminuyendo los índices delictivos me siento en la obligación de hacerlo sobre todo cuando a diario uno tiene el testimonio de la gente que lo acompaña de que va quedándose sin miembros de la familia producto de Lampa y sobre eso le quería decir tres cosas no voy a caer en el problema de quien es responsable porque no vamos a llegar a nada con eso tiene su conciencia nosotros la nuestra y cada quien y el país evaluará que es lo más importante pero si creo que hay tres cosas que tenemos que hacer y le propongo que la hagamos de inmediato en primer lugar presidente más y mejores policías y dotación policial me refiero a cosas muy concretas que se la planteamos y que reiteramos el problema de la dotación policial existe un fondo en el ministerio del interior existen creo que siete u ocho estados que tributan más del 75% de los homicidios que ocurren a nivel nacional yo le pido que de manera inmediata hagamos un plan para dotar a todas esas policías cualquier policía presidente necesita el día de hoy patrulla necesita la dotación los chalecos antibalas todo lo necesita si nosotros compramos las patrullas presidente por la vía de las empresas del estado y no como ocurre ahorita que lo que se hace es comprar carros disfrazarlos de patrulla que cuestan el doble de lo que significaría comprar patrullas ensambladas para patrullas rendiríamos mucho más el dinero y tuviésemos más resultados tenemos que seguir profundizando el crecimiento de la policía bolivariana el año pasado en las interpelaciones públicamente reconocí el esfuerzo de la policía bolivariana he conversado como miembro que soy de la comisión de desarme con el comisionado Luis Fernández le hemos pedido públicamente para el municipio Sucre dos mil funcionarios de la policía entiendo que para el segundo semestre de este año Dios mediante llegarán un número importante para el municipio Sucre lo hemos pedido desde el año pasado ojalá estén allí y ese tema de la dotación policial de más y mejores policías es un punto muy importante y yo creo que hay una responsabilidad del gobierno nacional inmediata en dotar de esto son policías de distintos signos políticos pero hagámoslos de inmediato creo que podemos montar un procedimiento nacional de dotación pero inmediato a estos siete estados del país que tributan el mayor porcentaje de delitos en segundo lugar y aprovecho la presencia de la fiscal general de la república de la presidenta del tribunal supremo de la defensora del pueblo de usted como cabeza del poder ejecutivo y nosotros como diputados el año pasado lo planteé en el seno de la comisión de política interior no tuve la acogida que esperaba es la necesidad y que es el gran problema del país problema de la impunidad presidente el gran problema que tenemos es que no hay ningún incentivo hoy en día en Venezuela para no cometer un delito y concretamente para no cometer un homicidio y no es porque nuestros cuerpos de investigación policial no sean buenos investigando sino porque lamentablemente nuestro sistema de justicia y hablo de todo el sistema de justicia no tiene hoy en día la capacidad para investigar y procesar las denuncias cuando se denuncia y ese es el día a día de la sociedad venezolana es el día a día y la frustración de quien sufre un delito y no lo muchas veces lo denuncia porque no tiene credibilidad en el sistema de justicia y nosotros creo que todos y nos ponemos la mano en el corazón sabemos que eso es lo que ocurre la gente cuando la matan este año 10% de los homicidios recibieron más de 11 impactos de balas cuando una persona es capaz de matar a otro y darle 11 impactos de balas es porque no tiene ningún problema porque sabe que no lo van a conseguir que no lo van a descubrir que no lo van a investigar y esa es la realidad y ahí está la inmemoria y cuenta de la fiscal y yo con esto no quiero fiscal acusarla ni responsabilizarla un fiscal del ministerio público creo que trabaja como dos mil causas y es la fiscal la justicidad fiscal y la secretaria ni humanamente una persona puede hacerlo creo que debemos revisar la asignación presupuestaria aquí aprobamos muchos créditos adicionales para dotar a la fiscalía general para dotar al tribunal supremo de justicia al sistema de justicia para hacer crecer los tribunales para crecer los números de fiscales nosotros propusimos y en el municipio su crédito fiscalías municipales preñar todo el territorio nacional de fiscalías municipales que es una una estrategia válida para luchar contra la impunidad si no derrotamos la impunidad por mucho policía que tengamos no vamos a poder derrotar a la violencia y en tercer lugar presidente el tema del desarme nosotros en la persona nuestro movimiento político en nombre de la unidad hicimos la propuesta de la ley de desarme la consignamos Bernal presidió la comisión trabajamos todo el año el grupo de diputados junto con la propuesta que existía ya hay un proyecto de ley que tenemos listo ya se ha avanzado en la comisión de desarme en algunos temas pero yo le pido presidente este es el año electoral y evidentemente estamos en campaña todos que hagamos del desarme como lo pudimos hacer este año pasado todos los diputados en el seno de la comisión ponernos por encima de las posiciones políticas y hacer un trabajo en equipo venezolano yo le pido presidente que impulsemos el desarme pero que lo impulsemos con el color vino tinto el color del tricolor patrio amarillo azul y rojo y que sea un esfuerzo nacional un esfuerzo de todos los venezolanos y que no caigamos como lo dijo usted al principio en la politiquería en el tema del desarme venezuela está esperando de todos nosotros responsabilidad yo acepté ser miembro de la comisión de desarme por responsabilidad por venezuela por quien represento en la asamblea y nos ponemos a la orden idea que desde hace varios días comienzos de año finales del año pasado vengo pensando ustedes saben esto de las grandes misiones estamos creando anoche lo estaba explicando creo que fue menéndez que lo vi por televisión una nueva categoría así como ya llevamos cinco grandes misiones la agro venezuela es una este año tenemos que estamos obligados a tener más éxito que el año pasado y yo por eso mira yo le tomo la palabra yo quisiera que el diputado Gaviria nos ayude en eso él conoce el tema lo conoce más que yo pero mucho más González que no nos integremos pero vamos a trabajar en eso tenemos que hacerlo y los pequeños productores los medianos productores los grandes productores nacionales internacionales ahora vean ustedes Argentina nosotros alcanzaremos algún día la Argentina embajadora no creo que no en producción de alimento Argentina tiene un rebaño de cuánto es todos los millones de vacas del mundo están en Argentina muchos millones de cabezas ¿cuántas? muchos millones de cabezas pero sobre todo estamos además el gobierno está luchando contra el monocultivo para poder recuperar también cabezas de ganado pero como sabemos la Argentina está dispuesta a cooperar con Venezuela para alcanzar una genética que pueda tener una muy buena producción primaria tanto alimentaria como luchera gracias embajadora por cierto que la embajadora Alicia Castro va a otras funciones por decisión del gobierno argentino ha estado con nosotros cerca de 5 años poco más fue Néstor Kirchner quien la designó embajadora gracias embajadora y le deseamos mucho éxito y gracias por todo el trabajo y el apoyo que le ha dado a nuestro pueblo a nuestros esfuerzos embajadora y amiga y quien viene de embajador por cierto sabe mucho de agricultura el compañero Chepi es experto en agricultura estaba de secretario de agricultura entonces viene pronto debe llegar pronto para continuar fortaleciendo el eje Caracas Buenos Aires la ecuación dice nuestra hermana Cristina oye que alegría me dio a mi cuando cuando supe que era falso positivo el cáncer de Cristina me dijo Marcurelio García muy travieso y yo se lo dije a Cristina allá en Managua me dijo mira desde que tu denunciaste eso no fue así pero bueno ya quedó en el mundo que fue así pero yo no dije que es que Estados Unidos nos inoculó cáncer yo eso no lo dije más bien dije no puedo afirmar nada de eso ni acusar a nadie solo me parecía y me parece un poco extraño Lugo con cáncer después vino Dilma después yo después Lula y a los pocos días Cristina también yo dije no, no, no ya va espérate esto como la ley de las probabilidades ¿verdad? yo te oí a ti hablando de eso en verdad y Fidel me habló un poco Chávez está en cuidado en cuidado mira que esta gente ha desarrollado tantas cosas que uno no sabe compadre no sabe hay sustancias que son cancerígenas se sabe pero bueno en fin no, yo no estoy acusando a nadie solo hice una reflexión y llamé a Evo le dije Evo cuídate cuídate Rafael la Correa también ahora qué noticia tan entonces me dijo Marco Urelio no apenas tú dijiste que eran los Estados Unidos retiraron el cáncer de Cristina bromeando allá en Managua qué buena noticia qué buena noticia bien entonces yo propongo y en esto señor presidente está ahí todavía el presidente Diosdado Comisión Caldera Freddy Freddy Bernal Elías quiero que empecemos a planificar y ustedes reúnanse cuando dispongan una nueva gran misión de la seguridad a ver si damos esos saltos que nos hacen falta de coordinación mayor del gobierno central los poderes del Estado los poderes locales los poderes regionales el poder popular el 6CPC la policía nacional los cuerpos policiales de los estados de los municipios porque en verdad es un problema muy muy los medios de comunicación es un problema muy complejo muy complejo para tratarlo de manera irresponsable de manera como llaman eso el José Vicente el amarillismo aquí hay algunos medios de comunicación que mandan periodistas a la morgue a ver cuántos cadáveres llegaron uno para nada uno está pensando en que ocultemos la verdad no pero eso es una cosa enfermiza tantos cadáveres en la morgue incluso en una ocasión sacaron hasta una foto horrible terrible terrible de la morgue no ahora quienes hacen eso yo estoy seguro que no hacen ni así para contribuir de alguna manera en la solución del problema nada más bien se alegran creo yo creo yo perdónenme ustedes pido perdón por adelantado si me equivoco Monseñor Azuaje no fue perdón Azuaje no padrón si me equivoco pero yo creo que los que andan en eso cazando muertos se alegran cuántos cadáveres van ya me los imagino mientras más haya mejor para ellos eso es terrible eso es terrible pero eso forma parte incluso del problema por ahí estaba una medición internacional que hizo creo que latinobarómetro y comparan y en el caso me llamó la atención ese factor ¿no? llamé a a los ministros para que lo evaluáramos pero según latinobarómetro Venezuela es el país donde hay una mayor diferencia una mayor distancia entre la inseguridad real real comprobada y comprobable y la percepción sobre el problema esto para nada significa que le estemos quitando y menos yo la magnitud al problema no pero si hay que tomar en cuenta porque ese es parte del problema ¿ves? un conjunto de medios de comunicación cuya tarea parece que es más bien alentar esto y bueno y más allá de los medios de comunicación las películas de violencia de drogas telenovelas incitando a la violencia hay muchas maneras de incitar a la violencia yo soy el acusado número uno el discurso del presidente y no sé qué más ah bueno está bien hay unos estudios históricos que yo los estudié me puse a revisarlo y a estudiarlo con el consejo de policía el consejo general de policía donde se demuestra hay unas curvas que indican cómo y esto es para evaluarlo son opiniones y mediciones de algunos expertos después de 1989 y ahí está el caracazo como gran hecho violento pues se disparó la violencia se desató pues y hasta ahora no hemos podido echarla abajo asumámosla como un reto nacional como un gran desafío nacional con seriedad con objetividad con amor y con dolor por supuesto en la medida en que mayor número de nosotros lo hagamos el problema tiene solución como todo problema de ese tipo tiene solución bueno gracias Elías te encomiendo que hagan unas primeras reuniones para darle forma a una gran misión y yo estoy dispuesto incluso antes de que esa gran misión surja atendiendo la solicitud que me hace el diputado Caldera Tarek solicite necesidades y bueno verifiquemos las reales necesidades estoy dispuesto a asignar recursos extraordinarios para esto que dice el diputado y es verdad verdaderas patrullas policiales sistemas de comunicación y etcétera pues Tarek iba a decir algo muy breve por favor es casi medianoche presidente ya el año pasado usted designó recursos para la dotación una vez que hicimos el diagnóstico y este año estamos adquiriendo dos mil patrullas policiales y tres mil motos para los cuerpos de policía a partir del mes de marzo comenzaremos la dotación a los cuerpos de policía ok pero es posible que eso aún sea insuficiente es posible evalúen a ver y haciendo ¿dónde estamos comprando eso? lo estamos comprando en el mercado internacional a través de las empresas del estado venezolano ok bien ahora aprovechando esos convenios contratos pudiéramos incrementar para hacer una sola compra y de una sola tecnología y no es que un alcalde por allá hizo un negocio por allá un gobernador sino tratar de articularnos hasta en eso podemos y debemos trabajar miren aquí hay unos vehículos que hay una versión policial del tiuna una versión policial del tiuna no sé hasta dónde lo estarán usando ya algunos cuerpos policiales pero yo vi una vez una versión policial del tiuna vehículo rústico muy bueno a mí me parece muy bueno que estamos produciendo en la fuerza armada en alianza con una empresa privada civil y yo hace poco asigné unos recursos revisen un poco eso rangel a ver si incrementamos la la fábrica la fabricación de vehículos tiuna y esta versión policial bueno la destrucción de armas la comisión presidencial yo lo felicito a todos miren creo que están trabajando muy bien esta comisión en la que está Bernal está ahí Bernal Caldera bueno un grupo de diputados y otros funcionarios del gobierno ministro Tare aquí están incluso las cifras en el 2011 dice aquí el informe se logró la destrucción de 130 mil 145 armas de fuego durante tres actos públicos realizados en la empresa estatal siderúrgica del turbio sidetur en el estado Lara porque se se fundieron pues para eliminarla porque no es que vamos a mandarla para allá no empiezan por aquí por allá el comercio el mercado que llaman ilegal pues mercado ilegal hay que destruir las armas y yo diría incluso miren yo me confieso cuando era cuando tenía a mi hijo pequeño y mi sobrino que ya son unos hombres todos uno iba a comprar un regalo y muchas veces una escopeta una escopeta o una ametralladora de esas que que suenan duro y echan luz algunas hasta que lanzan balas y entonces andaban los niños haciendo guerra oye que cosa no que cosa uno inocente no se daba cuenta del mal que le hacía esos juguetes bélicos oye se puede legislar en torno a eso creo yo verdad para proteger a nuestros niños de arma de todo tipo ahora venden unas revólveres que parecen parecen igualito a un revólver o una pistola de verdad y es de juguete creo que se puede se pudiera legislar en torno a eso y tomar medidas para proteger ya ya ah perdón ya está la ley lo mismo pasa con algunos programas de estos programas una cosa es la libertad de expresión y otra cosa la libertad de expresión debe estar contenida en la constitución eso es lo que algunos no no quieren entender y creen que la libertad de expresión es la libertad para atropellar y decir y hacer y sin ton ni son eso no es así ninguna libertad puede ser ilimitada ninguna toda libertad tiene que estar regulada precisamente por la constitución y el pacto social al que se refería Juan Jacobo Rousseau bueno lucha contra las drogas aquí en el informe señor presidente lo dejo para la revisión de los señores diputados diputados y del país todo pero hemos hecho un gran esfuerzo de incautación de captura de capos de voladuras de pistas ilegales del narcotráfico de destrucción de como se llama de laboratorios de sustancias precursoras 17 laboratorios en las fronteras con Colombia se desmantelaron en el 2011 que procesaban drogas ilícitas gracias a la actuación de nuestras fuerzas armadas y distintos operativos que se han hecho por sexto año consecutivo se declara al país libre de cultivos ilícitos y hay que seguir atentos a este a esta batalla es una verdadera batalla bueno creo que no va a hacer falta que yo vuelva por ahora orientación familiar el fondo nacional en todo esto son iniciativas que se han tomado en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas ilegales y dejo la propuesta de constituir o de conformar pues una gran misión repito ya buscaremos un nombre adecuado para este tema de la seguridad ciudadana para luchar pero duro y lograr éxito también en este frente de batalla que es uno de los más duros el régimen penitenciario yo quiero felicitarla porque como me la atacan a Iris Varela vea está Iris Varela que anda anda por todos lados reuniéndose en todos los centros penitenciarios eso nunca había ocurrido y créanme que yo la llamé cuando la primera vez la vi en la primera reunión la llamé le dije Iris ajá ¿qué haces? esto y esto y esto y me puso incluso al teléfono ahí con un grupo de privados de libertad bueno ella se ha reunido visitó todos los ¿cómo se llama? centros penitenciarios le aprobé unos recursos hace poco para modernizar algunos para construir otros y bueno para adecentar humanizar esos centros penitenciarios donde sigue habiendo cuantos vicios tráfico de armas tráfico de drogas violencia heridos muerte etcétera ese es un karma nacional y por eso precisamente que oyendo recomendaciones entre otros de la fiscal general la doctora luis ortega de la doctora presidenta del tribunal supremo de justicia del vicepresidente elías agua del ministro tarex entonces decidí por recomendación de ellos en distintas reuniones separar las funciones del ministerio de interior y justicia y crear el ministerio de asunto penitenciario ahora yo pido apoyo para el ministerio le entran a críticas a la iris que ella no sabe nada como que no va a saber si sabe y además tiene tiene corazón tiene coraje para enfrentar ese problema apoyémosla todos y todas es un tema que tiene que tocarnos a todos no es un tema para el partido tal o el partido cual o el gobierno de allá o el gobierno de acá o para buscar votos por allá o perder votos por aquí es un tema nacional es un problema nacional que es un problema de vieja data y es una de las deudas que tiene la revolución con la república con la quinta república bueno aquí está el tema de electricidad ya ya felicité a Dalí Rodríguez y a Corpoele por la manera como a pesar de algunos retardos sin embargo producto de la inmensidad y de la complejidad del problema pero sin embargo aquí está un resumen de las plantas que hemos inaugurado el programa nacional de rehabilitación por ejemplo esto fue en el 2011 ¿verdad Dalí? solo en el 2011 logró la reincorporación al sistema de 1214 megavatios correspondientes a unidades pertenecientes a nueve plantas y centrales esto es rehabilitación es decir mantenimiento reparación 1214 además de la instalación de un conjunto de nuevas plantas incluyendo unas barcazas que trajimos del otro lado del mundo y ahí las instalamos aquí en Vargas y allá en el estado Zulia unas barcazas de 340 megavatios Picure en el estado Vargas La Raiza aquí en los valles del Tuy ya se inauguró la primera etapa de La Raiza no pude acompañarlos Alí tú sabes tenía cáncer ¿cómo me iba a ir yo para allá? ustedes me estaban esperando yo quería ir pero la segunda etapa si voy ¿cuándo inauguramos la segunda de La Raiza Alí? antes que te vayas para la UNASUR creo que sí y vamos a inaugurar también Guarenas y una de las unidades del sitio ¿en Guarena y? en el sitio también en los valles en los valles del Tuy el sitio es la planta más grande que estamos instalando ¿cuántos megavatios es esa? son cuatro plantas de 180 megavatios más dos ciclos combinados que se van a instalar 1080 megavatios imagínate tú claro eso nos va a permitir blindar a Caracas porque Caracas dependía ha dependido hasta ahora siempre y siempre del Guri y Mérida también dependía del Guri y Táchira una parte pero necesitaba todavía que le llegara un remanente o sea mucha vulnerabilidad teníamos y bueno y además no solo la generación la distribución la distribución la transmisión hay un proyecto que Alí tiene allí yo creo que ya te aprobé los recursos para la primera etapa de una línea larga me dijiste mirando el mapa desde el Guri hasta allá hasta Uribante para interconectar por el sur a Venezuela y además terminar el proyecto que duró como 20 años paralizado para independizar el occidente y darle estabilidad eléctrica eso es fundamental como es que decía Lenín socialismo es igual todo el poder para el pueblo más electricidad pero hemos salido de lo peor y cuidemos el avance y la conformación de un poderoso sistema eléctrico nacional pasamos por problemas difíciles hasta Sidor está instalando una planta para tener autonomía tener su propia planta autonomía relativa ¿no? una planta de 175 megavatios mire rehabilitación incluso aquí en la mariposa eso casi nadie ni lo sabía la mariposa tiene una vieja planta que estaba totalmente acabada quedaban ahí como una reliquia la recuperaron ¿cuántos megavatios está produciendo la mariposa Lee? está rehabilitada para generar 60 megavatios y ha venido generando de acuerdo con los ordenes del centro nacional de despacho 40 megavatios además se instaló allí mismo un centro de reparación de transformadores que está funcionando perfectamente bien y es un centro ahí mismo en la mariposa hace tiempo contemplamos la posibilidad de embellecer eso y establecer allí también un centro de turismo sobre el envase de la mariposa que habría que hacer un paisajismo allí para mejorar la situación sí turismo turismo para Caracas para el centro allá incluso en el Masparro allá en Barinas se rehabilitó una vieja planta ¿cómo es que se llama esa? no recuerdo ahí tenemos Peñas Largas donde tenemos dos unidades una está ofrece servicios la estamos rehabilitando vamos a rehabilitar totalmente planta Páez igualmente San Agatón planta Páez y concluir la primera etapa de la Vueltoza la Fabrizio Ojeda y estamos en negociaciones con la empresa brasileña para construir el Uribante Caparo bien es un esfuerzo inmenso ¿saben? grande grande triste y dolorosamente hemos conseguido en algunos casos pruebas de sabotaje bueno le pedí a la Fuerza Armada que nos ayudara y se hizo un plan ¿cómo es que le pusieron ustedes el plan tan kilovatio para cuidar las líneas pues yo le digo bueno vayan a cuidar líneas en helicóptero incluso en algunos casos porque se demostró no en todos los casos de los apagones pero en algunos se demostró sabotaje triste y dolorosamente bueno alguna gente interesada en causar problemas pues ahora la inversión total en el sector se incrementó en 2011 en 38% en el sector eléctrico pasó de 21.824 millones de bolívares en el año 2010 a 30.106 millones de bolívares al cierre del año 2011 y este año el presupuesto es mayor incluso del último crédito que viene de China que también algunos siguen diciendo que le estamos regalando el petróleo a China eso no es así eso no es así no estamos regalando el petróleo a nadie aquí se regaló el petróleo durante muchos años e incluso se permitió que se lo llevaran sin pagar impuestos ni nada de eso eso si es verdad verdadita nosotros solo tenemos convenios con países desde China el gigante chino hasta países del Caribe desde Cuba a la más grande de las Antillas como se llama desde siempre hasta países muy pequeños en cuanto a territorio y población como Dominica por ejemplo convenios de cooperación Centroamérica ahí me estaba insistiendo el presidente de Honduras el presidente Lobo el deseo de reingresar a Petrocaribe y yo le dije presidente vamos a evaluarlo le dije al ministro Ramírez ahora que Honduras retornó a la OEA después del golpe y todo aquello ahora me vengo a enterar que el presidente Lobo lo dijo fue Daniel Ortega no fue que Lobo en su juventud estuvo en la Unión Soviética estudiando allá formándose como cuadro y hemos estado hablando pues y ustedes saben lo que pasó en Honduras bueno pero hay que mirar hacia adelante el presidente Lobo ha asumido y permitió el retorno de Zelaya ya está Zelaya y está cumpliendo con el convenio que hicimos entre él Santos y este servidor entonces ahí está ese es un ejemplo mira de cómo el gobierno de Colombia y el de Venezuela algunos sectores revolucionarios me han criticado bueno está bien critiquenme está bien pero yo soy jefe de estado yo en verdad nunca he apoyado a la guerrilla colombiana si de ese tema se trata lo que nosotros queremos es la paz en Colombia y estamos dispuestos a apoyar si se nos pide en la búsqueda de un acuerdo de paz en Colombia y en el mundo en cualquier parte del mundo necesitamos paz necesitamos la paz solo sobre la paz la ausencia de guerra pues podremos construir la otra paz la profunda y verdadera como dice la Biblia sin justicia nunca habrá paz plena pues pero bueno necesitamos que se apaguen los cañones he visto con interés declaraciones del presidente de Colombia yo no me quiero meter en las cosas internas de Colombia pero con interés Nicolás le dije a Nicolás Nicolás vamos a hacerle seguimiento a las declaraciones de ambos de ambos sectores el gobierno y la guerrilla colombiana ahora que tiene un nuevo una nueva jefatura no Timochenko algunos dicen que está aquí que yo lo tengo escondido no el único chenco que yo conozco en verdad que es mi amigo es Lukachenko el presidente de Bielorrusia ese es Lukachenko entonces ojalá puedan avanzar los colombianos hacia la paz pero por qué no allá estaba Daniel Ortega asumiendo de nuevo la presidencia y estábamos frente al Palacio Nacional allá está el Palacio Nacional recordamos nosotros las imágenes cuando tomaron ellos a punta de plomo y bala y fusil el Palacio Nacional Edén Pastor al frente y todo lo que hubo en Nicaragua ahí está Otto Pérez Molina presidente general del ejército y después de una guerra muy intensa en Guatemala el Salvador ahí está ahí saludé al presidente Mauricio Funes su esposa banda él no viene de la guerrilla pero fue el candidato del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional impulsado en primer lugar por nuestro querido y recordado Chafik Jandal y aquellos que fueron guerrilleros del Farabundo Martí bueno y sin ir muy lejos allá está Alí Rodríguez otra vez Alí Rodríguez que fue jefe guerrillero no sé si hay alguno José Vicente se quedó aquí no ah Fernando Soto Rojas jefe guerrillero ahí está no no es esta la hora de los fusiles para nosotros y ojalá más nunca sea la hora de los fusiles la hora de la paz de la política del debate de la confrontación política y que decida quien tiene que decidir no los fusiles el pueblo los pueblos que decidan bien Corpoelec incrementó el número de usuarios a 5 millones 904 mil hemos comenzado a instalar sistemas además híbridos esto es de lo más interesante porque por ahí vamos para ir cambiando lo que llaman la matriz energética estamos instalando sistemas fotovoltaicos se instalaron tres híbridos en el estado Zulia estos son fotovoltaicos aerogeneradores y termogeneradores 270 sistemas fotovoltaicos fueron instalados en el 2011 en regiones aisladas de nueve estados del país para totalizar 273 durante el año 2011 alcanzando en el periodo 2005 2011 2377 habrá que mostrar esto alí de alguna manera en algún programa de televisión porque esto casi no se sabe casi no se sabe hay cosas que casi no se saben es muy importante son pequeñas unidades verdad para una población aislada para una escuela para una población por allá arriba en la montaña en la selva la capacidad instalada por estos sistemas en el 2011 asciende a 243 kilovatios sustitución de bombillos en el 2011 hicimos un ahorro energético de 197 megavatios en el 2010 fue de 81 megavatios un aumento del 240% los consejos comunales también tienen su buena parte en este trabajo en el 2011 totalizaron 121 proyectos de consejos comunales actividades de electrificación que beneficiaron a 14.800 nuevas familias y 3300 comunidades se instalaron en el 2011 un total de 1682 megavatios nuevos a través de la incorporación de 25 unidades en 13 plantas de generación en materia de transmisión entraron en servicios 6 grandes proyectos las subestaciones tanto los andes los laureles y san isidro en el estado a Zulia estos son grandes proyectos nuevos de transmisión estos son líneas hay unas que estaban cruzando el Apure y Huarico que las mandamos a parar porque estaban tumbando los samanes entonces hubo una protesta de alguien paren eso estaban acabando con no se cuantos miles de samanes entonces hubo que hacer cambios en la ruta la risale no los samanes san isidro estación cubana la avanzadora en el estado monaga línea de alta tensión en el furrial eso es monaga también y se hizo mantenimiento a 3500 kilómetros de líneas y a 80 subestaciones se instalaron 160 transformadores de potencia de un total de 167 adquiridos sustitución de bombillos operación luciérnaga etcétera etcétera el otro problema yo creo que ya lo tocamos un poco cuando hace rato el de la inflación porque estos estos últimos problemas del informe son los problemas que hemos considerado que son más duros que tocaron la médula estructural y los colocamos al final pues la seguridad ciudadana la energía eléctrica el problema eléctrico y el problema de la inflación no voy a llover sobre mojado ya mostramos hasta los gráficos de cómo se ha venido moviendo en los últimos al menos casi 30 años este problema hemos logrado algunos éxitos al menos en frenar el impulso inflacionario que había y bueno y lo hemos mantenido este año fue de 27 26 no 27.6 casi igual que el año pasado prácticamente igual ahora hace poco yo hablaba de las metas por aquí tengo el borrador de las líneas estratégicas lineamientos generales de 2013 2019 estamos trabajando esto es un borrador pero uno de los retos que hay aquí de los desafíos es lograr un ritmo de crecimiento creo que ya lo dije hace un rato de 7% interanual para todo el próximo periodo pero con una inflación de un dígito ese es un gran desafío ahora podemos lograrlo claro que podemos y claro que lo vamos a lograr crecimiento con baja inflación esa es una de las grandes metas y de los grandes desafíos que tenemos por delante nosotros conscientes de este problema y de batallar contra la inflación además de las medidas que hemos venido tomando hemos tomado hemos creado una serie de instrumentos para proteger sobre todo a los más débiles en contra o de este fenómeno la política de subsidios en electricidad por ejemplo la electricidad recibe aquí un fuerte subsidio aquí tengo hasta los cálculos el agua potable el metro de Caracas mercal la gasolina el monto anual en subsidios asciende si sumamos todo esto acerca de 15 mil millones de bolívares una política de subsidios dirigida para proteger a los sectores más vulnerables especial atención le prestamos al sector de los alimentos en los alimentos mercal 5 mil 500 millones de bolívares 76% por debajo de los precios de alimentos en el mercado y vamos a continuar aplicando esos subsidios bueno solo me falta ya he hecho algunos comentarios pero voy a cerrar son las 11 de la noche Dávila por favor diputado Dávila me falta la parte internacional pero el diputado antes presidente no va a ser breve te prometo a ver perdón dentro de los aspectos relacionados en su cuenta tal como dice la constitución que la cuenta debe versar sobre aspectos políticos económicos y sociales del año inmediatamente anterior en este caso el 2011 considero que hay un aspecto político que no sé si usted lo tiene contemplado en el informe o de repente no le está dando la debida importancia y ya que dentro del contexto que hemos venido hablando de paz tanto internacional como nacional del respeto de los derechos humanos yo creo que hay un tema que es sumamente importante y que me hago eco de solicitudes que organizaciones de todo tipo han hecho a nivel nacional e internacional así como a nivel de familiares y de sectores involucrados desde el punto de vista humano el tema relacionado con las personas o con los presos denominados políticos yo pienso pues de que es un tema que forma parte de esa concepción de lo que debe ser un país con derechos humanos existen cinco policías que en los momentos actuales se encuentran en situación realmente muy lamentable desde el punto de vista de la salud existen comisarios existe un número importante de presos políticos en ese sentido que yo pienso que debe ser tomado en consideración a los efectos de tomar las medidas correspondientes para que se les dé la libertad existen peticiones incluso de intelectuales que son conocidos suyos en relación pues con 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 personas que están dentro de la magistratura como la jueza Alfioni que desafortunadamente pues tiene también problemas de salud yo le hago a usted ese planteamiento dentro de lo que considero que está en los aspectos políticos que debería de señalarse tal como lo dice la constitución gracias diputado Dávila bueno aquí está la presidenta del tribunal supremo la fiscal general yo tengo mis atribuciones hasta donde lo indica la constitución yo recuerdo mira tú sabes qué día tragué arena para frasear a nuestro paisano el gran poeta de la llanura Alberto Arbelo Torrealba el día que la corte suprema de justicia ustedes recordarán en una decisión para la historia la parte nefasta de nuestra historia no hubo golpe en Venezuela y dice dice la decisión que los militares custodiaron al presidente Chávez estaban preñados de buenas intenciones ahora oye qué tremenda escuela qué tan mala escuela para uno de los temas que tocaba creo que lo tocó el diputado Caldera la impunidad mira yo hice lo que hice y nosotros el 4 de febrero ahora algunos murieron y otros bueno entregamos las armas presos que iba a estar uno diciendo no no fue un golpe no la culpa fue de Caldera o de perdón de Carlos Andrés Pérez no no nosotros hicimos esto presos bueno yo creo que algunos le metieron 30 años cuántos años te metieron a ti Rodríguez Chacín 30 años no fueron 28 años de prisión le metieron a Rodríguez Chacín y a muchos a mí no me metieron ningún año porque yo nunca fui al tribunal me negué ahora que decisión tan nefasta no nefasta porque bueno es la promoción de la impunidad ahora yo a pesar de todo eso tragué arena llamé al pueblo calma a muchos créanme que a mí me ha tocado a veces el papel también de bombero de frenar impetus incluso antes de la rebelión del 4 de febrero porque esa historia es larga yo a veces oigo algunos generales retirados de aquellos que conocimos nosotros muy bien que salen por ahí a hablar y me río muchas veces salen algunos la democracia y la democracia y resulta que algunos de ellos nos llamaron a nosotros para dar un golpe el golpe de derecha pues estaba montadito sobre todo después del Caracaso y algunos sectores civiles aupando sobre todo sectores de la alta burguesía y algunos sectores incluso de los United States a mí me abordaron en muchas ocasiones oficiales norteamericanos hace poco estaba yo contándole a alguien no sé si es José Vicente en una entrevista cuando yo ascendía teniente coronel allá a Varinas llegó el avión de la embajada de los Estados Unidos full de oficiales a celebrar mi ascenso y recuerdo el coronel agregado militar y un grupo de oficiales con sus familiares y amanecimos hablando debajo de una mate de Totumo en la costa del Paguay y me preguntaban y qué es lo que hay y qué pasa por aquí y qué pasa por allá ellos andaban detrás oliendo que ya el sistema político aquí no daba más no daba más y que algo iba a ocurrir y querían asegurarse que ocurriera algo en función de sus intereses y andaban buscando información y no sólo a mí Ortiz Contreras me dijo un día oye me invitaron a una cena en paz de cáncer mi compadre Ortiz Arias Cárdenas pero nosotros no éramos los jefes de ese golpe no eran generales y fuimos llamados varias veces cálmate Chávez cálmate esto tiene su tiempo llegará el momento tranquilo y yo a veces decía entendido mi general entonces yo recuerdo ese día de la decisión del tribunal o de la corte suprema de justicia el país ardió de dignidad pues de furor y más de uno dijo presidente usted no puede aguantar esto recuerdo la expresión de alguien que me llamó y me dijo presidente tiene que meterle los tanques a ese tribunal supremo métale los tanques no tiene más opción por dignidad nacional yo no voy a hacer eso paciencia Plaza Altamira recuerdan ustedes Plaza Altamira y más de uno tenía ganas de caer en la provocación porque era una gran provocación calma recuerdo la frase de José Vicente en un largo consejo de ministros te acuerdas que se cocinen en su propia salsa pero lo que querían era que terminara eso en una masacre de verdad entonces en más de una ocasión a mí me ha tocado frenar por eso lo digo sin sin pretensiones de ningún tipo saben yo creo que incluso a la derecha venezolana así lo digo y lo digo con mucha seriedad no tiene nada de esto de ironía ni mucho menos de cinismo no no yo creo que todavía Hugo Chávez hace falta y yo creo que a la misma derecha venezolana le conviene que Hugo Chávez siga siendo el presidente de Venezuela por un tiempo más a la misma derecha analicen bien y sacarán sus propias conclusiones solo se los digo para la reflexión los empresarios los banqueros la burguesía nacional porque aquí tenemos que garantizar tenemos que garantizar la estabilidad nacional tenemos que garantizar la paz nacional y a eso fue precisamente a lo que se refería el general en jefe Rangel Silva que después le han dado hasta donde le ha dado la gana él se refería ante una pregunta no sé quién fue el que te entrevistó un periodista qué pasaría aquí en un gobierno si llega un gobierno a perseguir a los militares quién va a pensar que se van a quedar de brazos cruzados los militares y a poner a qué jefes militares o por ejemplo yo oí hace poco una declaración de la oposición decir que bueno que ellos van a ganar y tal y que van a a traer de nuevo a los trabajadores que fueron expulsados de PDVSA bueno será que los que están ahí ahorita se van a quedar tranquilos contra aquellos que no es que fueron expulsados hablemos con la verdad por delante más bien deberían estar en prisión estamos hablando de impunidad o de qué o de qué vamos a luchar contra la impunidad de verdad o de qué se trata la cosa cuánto daño le hicieron al país aquellos gerentes y otros trabajadores técnicos intermedios como llaman la nómina menor la nómina mayor ustedes recuerdan lo que hicieron pararon la refinería sabotearon los pozos petroleros los tanqueros eso miren eso eso no nunca ocurrió en ninguna parte de este mundo nunca no hay precedente de que los gerentes o buena parte de ellos y un número grande que llegó casi a 20 mil abandonaron su responsabilidad y apagaron la refinería y se fueron y se quedó un grupo de patriotas ahí aguantando se echaron un grupo yo recuerdo una madrugada que yo estaba llamando y llamando y no dormíamos allí debe recordarlo y muchos otros que estaban conmigo en el puesto de mando miraflores yo no conocía yo no conocía a la doctora Socorro Hernández no la conocía hasta la vine a conocer en ese momento ahora es rectora del consejo nacional electoral pero me dan el teléfono de ella porque es ingeniera de sistemas creo y ella estaba al frente del centro de los despachos y entonces me decían no que no salieron los despachos para que los barcos saquen el poco petrolito yo creo que el petrolito que yo les mostré es más de lo que teníamos un chorrito de petróleo pero queríamos sacarlo pues para ir ir venciendo poco a poco aquella tremenda agresión tremenda agresión compadre entonces yo le digo a Socorro y la llamo y Socorro doctor Hernández mire pero por qué no sale por qué no han salido hay un momento yo la llamo a cada rato en la noche la llamé no sé cuántas veces como la quinta vez en madrugada me dice mire presidente usted me permite que le diga algo claro dígame usted sabe aquí donde yo estoy usted sabe cuántas personas trabajaban yo le digo no dígame cuánto cerca de 200 técnicos ingenieros ajá y qué pasa le digo usted sabe cuántos estamos aquí presidente en este momento sin dormir no sé cuántos días cinco se echaron sobre sus hombros tamaño tenía responsabilidad y así pasó a lo largo y ancho del país impunidad estamos hablando de luchar contra eso bueno yo no quiero volver atrás yo no es que estoy diciendo que ahora vamos no pero eso bueno incluso algunos se atrincheraron en las casas que ocupaban en algunos ¿cómo se llama? campos residenciales y no querían salir y ponían hasta los hasta los niños allá afuera nos están atropellando nos están sacando no es que esa casa no es tuya esa casa es de los trabajadores de PDVSA pero hasta ese hasta el colmo el colmo se robaron ahí sí es verdad que hubo robo ahí sí es verdad que hubo robo yo recuerdo incluso algunos militares unos comandantes que mandamos por ahí a la planta de llenado en Guarena no es que estaba una planta ajá recuerdo que para pagarle a los trabajadores era diciembre para que no se le fueran los pocos que había ahí fueron a buscar dinero en el ICFA yo le dije préstenle piden un préstamo ahí y le pagaron en un sobrecito al chofer de la gandola al otro al operador porque bueno no tenían porque estos bandidos bloquearon los sistemas y no había forma de pagarle a los trabajadores y ellos sí se pagaron vacaciones a Guinaldo y se llevaron a ese realero siguieron cobrando ¿sí? porque manejaban los sistemas tenían comandos paralelos se habían llevado comandos a sitios externos a las instalaciones de PDVSA comandaban por computadora desde fuera ahora yo decía todo esto bueno por por la pregunta o la intervención del señor diputado a pesar de todo eso nosotros bueno pasamos la página y seguimos adelante luego recuerdo que hace varios años yo incluso promulgué y aprobé una ley de amnistía criticada por algunos camaradas escriben pues por ahí en páginas en aporrea y no sé en rebelión pero yo creo que había que hacerlo yo fui sobreseguido por el doctor Caldera y muchos de nosotros de los rebeldes del 4 de febrero el 27 de noviembre ahora hay casos diputado que usted sabe primero no están yo recibí una carta una nueva carta de Chomsky tengo que responderle por el caso de la doctora Funi ahora en verdad eso no está en mis atribuciones yo si puedo pedir como jefe de estado de lo que se estudie el caso en los tribunales donde ella está sometida a un proceso y no es ninguna presa política en verdad no es ahora si está enferma tiene algún problema bueno tiene que estudiarse el caso hace poco hace poco está en su casa además ella está en su casa bueno hace poco se tomó una decisión de algunos procesados ya estaban condenados creo que porque tenían o tienen algún problema de salud ahora esa decisión la toman los tribunales de la república no soy yo el que la toma sin embargo bien vale la pena seguir insistiendo y yo hago otra vez el llamado a los que siguen diciendo que son presos políticos es más algunos dicen que son presos de Chávez esos no son presos míos ni tampoco son presos políticos presos políticos es otra cosa ahora yo fui un preso político si ahora por una razón política pero había razón o no en el marco del derecho no hablemos de la justicia del derecho de entonces para que yo estuviera preso claro que la había y como yo iba a protestar y a decir que el doctor Caldera me está quitando mis derechos o Carlos Andrés Pérez primero Caldera me sacó a los pocos días no yo tenía que estar preso no me rendí pues y saqué un batallón y dos batallones y tres y una rebelión militar de todos modos la intervención me permite dirigirme a los poderes correspondientes para que estudien los casos pero si es bueno responder con mucha firmeza que aquí no hay en Venezuela presos políticos no hay presos políticos yo pido que respetemos esa figura eso es como ah que hay algunos políticos presos haces otra cosa políticos presos o que incursionaron en la política o fueron políticos o lo son yo tengo entendido usted habló de unos policías o comisarios que están yo no sé si ya condenados por asesinato ahora oye yo llamo yo llamo a la no es lo mismo no es lo mismo que no es lo mismo el golpe de estado de abril y quienes llamaron a Miraflores y todo aquello a unos jefes policiales que sacaron la policía era la metropolitana creo y hay videos tengo entendido yo no soy juez ni debo serlo pero tengo entendido he visto videos que comprometen y por eso fueron hubo un proceso una defensa y fueron condenados ahora pedirme a mi que haga algo en ese caso lamento no poder hacer nada porque no sería como que puedo hacer yo pues unos asesinos en prisión y que algunos sectores políticos los tomen como presos políticos y pretendan con eso que el presidente les dé un indulto como como quedo yo indultando un asesino que además se valió de su condición de jefe policial ¿verdad? para ir a dispararle allá a Puente Yaguno allá está Peñalver Richard Peñalver uno de los como lo llamaron los asaltantes de Puente Yaguno fueron los defensores de la gente en Puente Yaguno Puente Yaguno Richard Peñalver ajá ¿qué dices tú Peñalver? vas a hablar sobre este punto muy breve te lo ruego así por favor Richard no presidente lo que quería decirle con su permiso y la venida de toda la Asamblea Nacional como concejal metropolitano en este momento cuando Henry Atencio Atencio tenía cáncer en el estómago a él lo operaron estando preso y después que lo operaron lo volvieron a meter preso a mí me operaron de un brazo de una de una pequeña roce de un yerrito que me cayó en el codo y se me hinchaba y me operaron preso y me volvieron a meter preso siendo inocente y habiendo salido inocente en todos los tribunales del país así que yo no entiendo cómo esta oposición está pidiendo que haya ahora cierta benevolencia hacia los que que mataron el pueblo el 11 de abril no entiendo eso bueno Peñalber muchas gracias Richard saludo mi respeto y a todos ustedes a los defensores de Puente Yaguno defensores de Puente Yaguno hay que recordar como es que dice el dicho no hay que olvidar prohibido olvidar todo lo que ocurrió fue la policía comandada por estos señores los que dispararon contra el pueblo indefenso en Puente Yaguno ahí están los videos pues comprobado y estaban los jefes ellos algunos de estos señores es la verdad y entonces ustedes estaban allá arriba que fíjate a quien querían en verdad cual era la cabeza que buscaban era yo por eso que yo oye todas esas personas que yo pasé por Puente Yaguno cada vez que yo paso por ahí siento algo o sea un estremecimiento y un compromiso moral por los que dieron su vida allí protegiendo a Miraflores sin armas protegiendo a Chávez aguantando los disparos de francotiradores policías metropolitanos etcétera sin armas de ningún tipo algunos de ustedes andaban armados y y respondieron pues y luego montaron hicieron el montaje Chávez mandó a dispararle a la manifestación pacífica Chávez un asesino era para justificar mi muerte mi muerte el doctor Carmona que está allá en Colombia asilado ordenó mi muerte testigos hay y bueno y me llevaron a donde iban a matarme en Turiamo solo que un grupo de soldados lo impidió lo impidió y recuerdo aquella madrugada y aquel soldado que salió de por allá de la oscuridad con su fusil dijo si matan a este hombre aquí nos matamos todos y tuvieron que retirarse los mercenarios que estaban ahí en un helicóptero se fueron y luego ahí si me protegieron esos jóvenes sargentos si es verdad que me protegieron los muchachos de la UOP unidad de operaciones especiales de la armada la gloriosa armada venezolana me protegieron ellos si me protegieron ellos si me protegieron y un grupo de de jóvenes oficiales allí y después allá en la en la isla en la horchila en la horchila donde fue el cardenal Velasco que en paz descanse a pedirme que firmara la renuncia por eso monseñor padrón porque no pide perdón usted también en nombre de de la iglesia yo pido el mío pídalo usted también quedamos a mano no le parece ve quedamos a mano está pago quedamos pago está pago decía uno antes está pago bueno ahora gracias Richard la parte internacional la dejo para que ustedes la revisen es bien sabida el esfuerzo y lo seguiremos haciendo las relaciones internacionales para contribuir con el fortalecimiento de los intereses nacionales de los intereses nacionales yo no puedo explicarme bueno bueno si me lo explico llegó a madine ya ahí empiezan las críticas y sacan hasta comunicado a la derecha yo lo dije hace rato los que critican la llegada del presidente a madine ya que es un presidente electo saben porque hay gente que cree no que sea una dictadura y no se cuanto electo por su pueblo irán no ha agredido a nadie irán ha sido agredido ahora pretenden presentarlo como el agresor los que dicen que irán está fabricando bombas atómicas no tienen una sola prueba ahora de lo que si hay muchas pruebas es que israel allí mismo tiene muchas bombas atómicas quien se las dio y porque más bien no desmontamos las bombas atómicas en todo el mundo y marchamos hacia la paz y dejamos de estar buscando excusas para agredir pueblos enteros la paz la paz el mundo está amenazado Fidel Castro ha escrito de nuevo Fidel alertando sobre la amenaza de una guerra nuclear estamos en peligro de una guerra nuclear ahora Estados Unidos está yo creo que pasando los límites claro es el imperio desesperado más peligroso aún amenazando a Rusia que es una potencia nuclear amenazando a China otra potencia nuclear entonces nosotros seguiremos jugando nuestro papel somos un país pacifista somos un país pequeño pero Venezuela gracias a la revolución bolivariana nuestro pueblo hoy es respetada es un país respetado en el mundo entero con un papel que jugar en América Latina en el Caribe en este continente y más allá en el mundo un papel por la paz un papel para la paz el acercamiento entre posiciones a veces extremas y reconciliables la UNASUR nació aquí el ALBA nació aquí Petro Caribe nació aquí son instrumentos de unificación de nuestros pueblos envío un saludo a través de ustedes señores embajadores y embajadoras a todos los gobiernos de esta tierra a todos los gobiernos de este mundo y nuestro mensaje de paz de entendimiento decía Simón Bolívar el padre libertador necesario es que busquemos el equilibrio del universo un nuevo orden internacional ahora si es verdad que es imprescindible un nuevo equilibrio mundial felicito al canciller Nicolás y a todo el esfuerzo que están haciendo nuestros embajadores a lo largo y ancho del mundo para seguir rugando con nuestro papel de integración y de paz y además incrementando las relaciones económicas con los países del Caribe América Latina Europa Asia de los países más cercanos como Colombia que estamos levantando el comercio es interés nuestro y es interés de Colombia hasta los países más lejanos como China este año que pasó el intercambio comercial con China sobrepasó largo los 10 mil millones de dólares y hemos creado con China un sistema de financiamiento extraordinario nada más ayer estaba yo conversando con la embajadora Maneiro y Asdrúbal Chávez que estaba por allá debe llegar hoy y se ha firmado el acuerdo GOGO gobierno a gobierno para un nuevo tramo de 4 mil millones de dólares de financiamiento del Banco de Desarrollo de China eso va 2 mil millones para la faja petrolífera del Orinoco para esos 5 mil millones que este año hay que invertir allí para levantar la producción este año en 500 mil barriles proyectos eléctricos allí los aprobé ayer antier creo que unos 500 millones de dólares para proyectos de Corpoelec y el otro proyecto Jordani es a ver si recuerdo infraestructura 350 millones de dólares para las industrias industrias viviendas viviendas que llegan los 4 mil millones de dólares y pronto llega una nueva comisión china para seguir bueno firmando convenios nosotros tenemos el compromiso de enviarle a China hasta mil perdón un millón de barriles diarios de crudo en que año fue 2015 2015 tenemos que cumplir ese acuerdo aquí no se le vendía petróleo a China con la excusa de que era muy lejos ya estamos en 400 mil barriles diarios y vamos a ese millón China está creciendo mucho también seguiremos vendiendo a Estados Unidos y a Sudamérica y al Caribe y a Europa y cada día más porque cada día produciremos más algún día Venezuela estará montada en 9 millones de barriles como Rusia o como Arabia Saudí porque tenemos cómo sostener esa producción por las grandes reservas que tenemos y la independencia que tenemos independencia bien dice Zaratustra lo siguiente y con esto ahora sí voy a terminar cómo soporté aquello se pregunta en algún momento Zaratustra cómo vencí y superé tales heridas cómo volvió mi alma a resurgir de esos sepulcros sí algo invulnerable sigue diciendo algo insepultable hay en mí algo que hace saltar las rocas se llama mi voluntad silenciosa e incambiada avanza a través de los años su camino quiere recorrerlo con mis pies mi vieja voluntad duro de corazón e invulnerable es para ella el sentido invulnerable soy únicamente en mi talón al revés de Aquiles todavía sigues viviendo ahí y eres idéntica a ti misma pacientísima siempre conseguiste atravesar todos los sepulcros en ti vive todavía mi vieja voluntad lo irredento de mi juventud y como vida y juventud estás tú ahí sentada llena de esperanzas sobre amarillas ruinas de sepulcros sí todavía eres tú para mí la que reduce a escombros todos los sepulcros saluda a ti voluntad mía y sólo donde hay sepulcros hay resurrecciones aquí estoy he retornado buenas noches señor presidente señores diputados señoras diputadas he retornado muchas gracias viviremos y venceremos y bien de esta manera entonces hemos escuchado el discurso esta fue una transmisión del gobierno de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión por favor Gracias por ver el video.